Le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena Tú, tú más el violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia trivalera, con el pelón del microfón, you know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey, suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y meneando el botecito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera Y ahora ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia trivalera Ya no sabe cómo suena, you know Llegando a la party nos pusimos a pinchar Una del sillito rojo que tuvimos que comprar Dos mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero, pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y meneando el botecito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbre trivalera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!